En España se produce una violación cada cuatro horas. 1.600 se han denunciado hasta el mes de septiembre. Las agresiones sexuales han aumentado un 30,6% este año tras la situación especial por la pandemia. También se han registrado un 26% más de delitos contra la libertad sexual. En Andalucía estas agresiones a las mujeres suben un 22%, especialmente en las provincias de Granada, Huelva y Cádiz. Unos datos que se recogen en el informe de criminalidad que elabora el Ministerio del Interior, que lo relaciona con el aumento de las denuncias por una mayor concienciación social y por el efecto de las campañas que animan a las mujeres a no guardar silencio. Porque hacemos una beligerancia legal en relación a la violencia contra las mujeres, no hay ningún tipo de tolerancia. Se denuncia mucho más, se trabaja en ese sentido. Pero evidentemente es preocupante. Las últimas víctimas de violación han sido una joven de 16 años en Igualada y una mujer en Lleida, cuyo agresor ya ha sido detenido. Estas cifras contrastan con las de criminalidad, que se sitúan en el mínimo histórico. En Andalucía han bajado los homicidios y asesinatos y los robos en domicilios, pero han aumentado un 10% los delitos de tráfico de drogas debido a los planes específicos de las fuerzas de seguridad del Estado en el campo de Gibraltar.